El primer noticiero para tu teléfono, Info WhatsApp, Fénix, Multiplataforma. Las boletas de luz de este mes reflejan un proporcional del incremento tarifario. Ariel Allende, de Relaciones Institucionales de Edelar, dijo a Multiplataforma Fénix, que el aumento tiene vigencia desde el 1 de febrero y es de un 37% de promedio. La boleta viene con un proporcional, ya que el periodo de lectura toma algunos días de enero. Aseguran que Edelar no toma las lecturas correctas de los medidores. En diálogo con Multiplataforma Fénix, el dirigente radical Guillermo Galván denunció que la empresa Edelar no hace la lectura correcta de los medidores de luz. Es imposible que 40 trabajadores tomen la lectura de 130.000 rentistas, denunció Galván, quien aseguró que no se toman las lecturas de los medidores todos los meses. El gobierno está guardando la plata para las elecciones. Lo dijo a Multiplataforma Fénix, Guillermo Galván, quien indicó que La Rioja se comprometió a hacerse cargo del subsidio a la tarifa eléctrica a cambio de recibir 4.200 millones de pesos extras todos los meses. Queremos saber cuál es el destino. La plata va a aparecer para las elecciones. Desde el CELAR destacaron la contundencia del paro de este miércoles. El secretario general del CELAR, Marcelo Paredes, dijo en Multiplataforma Fénix que el paro convocado para el miércoles tuvo una adhesión en toda la provincia mayor al 95%. Además, informó que adhieren al paro de mujeres de este viernes. Homicidio en la casa de Montaperto. Capturaron al presunto asesino. Se trata de Diego Bazán, de 32 años, quien está acusado por el asesinato de Alejandro José Rodríguez. El jefe de la policía, Marcelino Elizondo, confirmó a Multiplataforma Fénix que el presunto asesino fue detenido en la ciudad de Córdoba. La policía recuperó más de medio millón de pesos al esclarecer tres robos. Desde la dirección de investigaciones, informaron que fueron resueltos tres casos, entre los cuales se encuentra el robo a la casa de la familia de Dionisio Díaz, donde recuperaron 284 mil pesos. Quedó detenida la empleada doméstica. En otro de los casos, se informó que recuperaron una bicicleta de mountain bike, valuada en 6 mil dólares, y en el restante hecho, se recuperaron los 45 mil pesos que habían sido robados al ciudadano Abel González. Fénix Multiplataforma 15 años al lado de los riojanos